El predicador busca agradar a Dios y el predicador no busca el aplauso de los hombres. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 y 6 dice Porque como sabéis nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Mira, me recuerda esto, nosotros en este púlpito poca palabra lisonjera solemos traer. Nunca fuimos con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Obviamente es más fácil hacer un culto más bonito, más agradable y luego al final decir Y hermano, ahora demuestra Dios tu fe con tu ofrenda, levantemos un pacto especial, una primicia especial por la palabra de hoy. Claro, como te he masajeado el ego con gusto, vas aquí, no se busca ni palabra lisonjera, ni pretexto para lucrar. Y dice Pablo, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo no predica para recibir el aplauso de los hombres. Pablo no predica un mensaje menos duro para agradar a todos. No busca cambiar el mensaje para lucrarse. Pablo busca complacer a Dios y predicar la verdad. Y si algunos se van, Pablo a los gálatas les dijo, bueno, pues quizá perdí el tiempo con vosotros. Lo veremos, Pablo le dice a los gálatas, creo que en vano he trabajado por vosotros. Bueno, yo hice mi trabajo, yo prediqué la verdad, si os torcéis ya es cosa vuestra, ¿no? Yo he hecho mi parte, yo he agradado al Señor, yo he dicho la verdad, pero yo no puedo tocar el corazón y que todo el mundo lo acepte. Yo llevo la palabra a los oídos, ya el fruto lo da el Señor. Uno planta, otro riega, el fruto lo da el Señor. El verdadero siervo de Dios reconoce de quién viene su recompensa. Cuando nosotros predicamos para agradar a los hombres, es que queremos que la recompensa viene de los hombres. Que lo que me hace pastor es vuestra aprobación. Que lo que necesito es vuestra aprobación de cada sermón, es vuestra aprobación de cada mensaje, es vuestra aprobación como si mi recompensa viniera de vosotros, como si mi recompensa viniera de los hombres. Pero Pablo a los colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24, aunque este texto está hablando del trabajo, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. En un ambiente de trabajo, Pablo le dice a los creyentes que tienen que trabajar y esforzarse, pero como para el Señor y no para el jefe. Porque al final, aunque el cheque venga de la empresa, la bendición viene del Señor. Nosotros debemos hacer todo sabiendo que la recompensa viene de Dios. ¿De qué me valdría predicar de tal manera que todos me dijerais al final, me encantó el sermón, y yo llegara a casa y Dios me dijera, has torcido la verdad, eh? ¿De qué me valdría? Pero, ¿de qué me, qué perdería si predico en un lugar, aquí no pasa porque aquí aman la palabra. Pero he ido a lugares a predicar donde hay caras torcidas todo el mensaje. ¿De qué me valdría cambiar el mensaje para en mi visita agradar a la conferencia y desagradar a Dios? Pero si desagrado a todos, se van enfadados, fue demasiado duro, y llego a mi habitación y el Señor dice, buen siervo y fútbol. Eso es suficiente. Eso es suficiente.